Bueno, bienvenidos a la primera unidad. Aquí veremos el decálogo de ilustrador. Os adelanto ya que en estas primeras unidades, con un método un poco político, lo que vamos a hacer es crear algunos problemas y después vamos a intentar solucionarlos. La diferencia con los políticos es que estos problemas, en mi opinión, son reales y lo que vamos a intentar es afrontarlos de una manera seria, de una manera profunda para intentar cambiar también nuestras costumbres y nuestros hábitos. Bueno, el decálogo de ilustrador empieza con una serie de reglas, de consejos, de inspiraciones que nos pueden ayudar a entender mejor quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y, sobre todo, qué es lo que podemos hacer para cambiar nuestra manera de afrontar el trabajo. La primera regla que he escrito es un artista crea por necesidad. Eso significa que tenemos diferentes tipos de personalidades, cada uno de nosotros y uno muy definido es el de creativo, es decir, la persona que necesita crear, la persona que necesita dar rienda suelta a su imaginación. Esto funciona también de manera negativa, es decir, nos sentimos mal cuando no creamos, nos sentimos mal cuando estamos sin dibujar, sin pintar. Os voy a leer este pequeño poema de Bukowski que explica muy bien lo que estoy tratando de decir. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas. No lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte a escribirlo una vez y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si no sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, a tu novio, a tu novia, a tus padres o cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores o artistas, ni diría. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. La biblioteca del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio, al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si no has elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti, no hay otro camino y nunca lo hubo. Bueno, este es el extremo de lo que quiero decir, pero es así. Tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación. Tenemos que trabajar todos los días y tenemos que crear. Eso solucionará un problema solamente. El problema de la creatividad. No solucionará el resto de problemas que tenemos los artistas o creadores. Pero ese es otro tipo de cuestión que trataremos más adelante. Bueno, yo entiendo que esto puede ser un problema para personas que no tienen claro si esta puede ser su profesión. Si les gustaría probar a ser ilustrados profesionales o trabajar como artista. Mi consejo es verificar esta primera regla antes de nada. Porque es muy, muy importante. Se pueden crear frustraciones futuras. Y es mejor crear otro tipo de frustraciones que igual vienen también, pero no sabemos. Pero esta es fundamental para desbloquear la siguiente. Es decir, para continuar. Yo os puedo contar que mis experiencias con estudiantes. Entonces he visto, he visto muchísimos, muchísimos jóvenes estudiantes que no tenían ni siquiera un poco de esa pasión. Y eso no lleva a ninguna parte. Porque son muchas horas. Es un trabajo intenso. Es un trabajo constante. Y necesitamos esa gasolina que puede ser la pasión. Hay otro tipo de gasolinas, lo entiendo, pero esta es fundamental. Y esta nos ayudará a llevar mucho mejor otro tipo de situaciones incómodas que se pueden crear en la vida del ilustrador o en la vida del artista. Bueno, el segundo punto sería, un artista explora lo desconocido. Esto significa que un artista debe reflexionar profundamente sobre aquello que desconoce. Y aquello que desconoce no significa aquello ajeno. Significa aquello que está cerca de nosotros, pero no hemos explorado suficientemente. Nos hemos explorado con profundidad. Como ejemplo, os voy a poner los sueños, que son temas recurrentes que nos suceden o que soñamos en continuación. Que, en mi opinión, no hemos extraído la moral suficiente o las enseñanzas suficientes para desbloquearlo, para continuar hacia adelante. Eso sería ese desconocimiento de un área que nosotros sabemos que dominamos, que dominamos en la teoría, pero no hemos explorado la parte más profunda de ella misma. Yo os aconsejo, en este punto, dejaros llevar por vuestra parte más inconsciente, pero también la parte analítica a la vez. Es decir, ser un poco psicólogos de vosotros.